Vamos con las entrevistas. Nos dicen que ya tenemos en el estudio al pastor Dio Astacio. Está aquí listo, escuchándolo. Pues vamos arriba. Suéltalo, Quimín. Hay que comenzar diciendo que él quiere ser el candidato alcalde por Santo Domingo Este. Va a competir en principio con algunas figuras del partido oficial que ya han expresado aspiraciones. De entrada va a competir por la candidatura con el actual alcalde del municipio. Buenos días, bienvenido. Buenos días, buenos días. Gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes una vez más para que puedan ver a uno en todo el país. Bienvenido. ¿Ya usted hizo el lanzamiento oficial de la candidatura? Sí, así fue. Eso fue el 25 de este mes, del mes pasado. Gracias a Dios. Bueno, le expresamos al público que queremos ser alcalde de Santo Domingo Este. ¿Es la candidatura oficial por el PRM? El PRM. ¿Cuándo y cómo, por qué método escoge el PRM su candidato? Bueno, hasta el momento todo se plantea que será por primarias y será cerrado, padrón cerrado. Con los que están inscritos en el PRM. Con los que estén inscritos en el PRM. Discúlmeme, don Digo. Yo, corríjame si estoy equivocado, pero el PRM en una asamblea que hizo creo que hace ocho días, el lunes pasado, decidió que solamente la candidatura presidencial sería escogida en primarias cerradas. Y el resto sería por asambleas, encuestas u otros métodos de elección. Bueno, asamblea tiene que ver con primarias también. No, no es que solamente, o sea, pero que sí la presidencial va a ser por primarias abiertas y las demás habrán distintos métodos. Pero en el caso de Santo Domingo Este se prevé que habrá una primaria. ¿Usted qué requiere? O sea, ¿cuál es su criterio sobre esa elección? Las primarias, creo que lo más justo, lo más democrático y lo que más ayuda a la sanidad del proceso y del partido sería una... Perdóneme esta pregunta, aunque no es... porque usted vino a hablar de usted. Pero al día de hoy, ¿cuántos candidatos hay para ese puesto? Bueno, tenemos a gente como Anthony Brito, tenemos a Robert Arias, mi amigo Robert, igual que Anthony, Adán Peguero, el candidato, el alcalde actual, Manuel Jiménez, Don Mérido Torres. Cinco. Ah, pero hay mucho. Y el señor Rojas Tabar, el hijo de Rojas Tabar. Ah, pero entonces hay siete. Juan José Rojas Tabar. Juan José Rojas. Ah, pero usted... Buenísimo, buenísimo, el don dinamizado. Te va a tener que usar mucho el don de la palabra, no es tarea fácil. Bueno, a veces la variedad de candidatos dinamiza el partido, fragmenta los votos y el que ha hecho su trabajo no necesariamente le tiene que ir tan mal, puede ser que le vaya mejor en así. Dio, pero ¿en qué consiste su plan de municipalidad para implementar allí, que tiene tantas dificultades de acuerdo a sus municipios? Entonces, ¿su plan en qué consiste? ¿Lo ha podido hacer? ¿Su preparación en municipalidad cuál es? Bueno, claro que sí, que lo hemos podido hacer. Yo aspiro alcalde desde el año 2016, cuando aspiré la primera vez, luego ahora en el 2020 y ahora en el 2024. Básicamente, lo que planificamos es convertir a Santo Domingo en lo que debe ser una ciudad icónica de la República Dominicana, una ciudad marca de la República Dominicana, porque contamos con todas las herramientas para hacerlo. Podemos explotar notablemente el turismo, como ha pasado, por ejemplo, en ciudades como Medellín, que tienen quizás menos recursos que exponer. Nosotros tenemos un faro, nosotros tenemos un puerto, más bien casi dos puertos, nosotros tenemos un acuario, tenemos un autódromo, tenemos los tres ojos, tenemos el cachón de la rubia, tenemos el hipódromo, tenemos la ermita, la iglesia más vieja donde se rezó el primer padre nuestro de América entera. O sea, nosotros tenemos muchos recursos y además entran por Santo Domingo Este al puerto de San Susi una gran cantidad de turistas que lo mandamos a la zona colonial y no sacamos ningún provecho de ello. Entran también por el aeropuerto, entran también desde Bávaro. Así que, iniciando por tratar de convertir a Santo Domingo en una ciudad marca, que tiene las herramientas, en segundo lugar, bueno, ese es el objetivo fundamental. Para ello, tú tienes que ordenar la ciudad. Cuando hablamos de ordenar la ciudad, hablamos de no de ponerle parches a los problemas. Ordenar la ciudad significa construir sistemas, sistemas como el de manejo de los desechos sólidos, sistemas como el manejo del tema de la seguridad, sistemas como el manejo de la viabilidad o de la movilidad pública y la movilidad urbana, sistemas como el manejo del transporte. Son impredecibles cada una de las cosas que les he dicho. O sea, a nivel de lo que es manejo de desechos sólidos, hay soluciones a corto plazo. Se recoge la basura. ¿Ese es el gran reto de esa demarcación, el tema de la basura? Bueno, diríamos que lo hemos convertido en tal. Yo creo que el gran reto es explotar la ciudad, pero desafortunadamente porque no hemos creado un sistema del manejo, sino que cada alcalde que llega le da la solución que entiende al problema. Pero, por ejemplo, tú no sabes dónde van los desechos biotóxicos, los desechos tóxicos, los desechos que salen de los hospitales. Allá hay dos o tres hospitales. Allá hay dos o tres hospitales. Allá sobre todo traumatológicos, donde se trabaja mucho. Hablamos del Darío Contrera. Del Darío Contrera. Entonces, no hay sistemas. O sea, hay muchas cosas que no sabe qué se pasa con ellos. ¿Cuál es la población de Santo Domingo Oeste? Actualmente, un millón trescientos cincuenta mil habitantes se proyecta. Y unos ciento setenta kilómetros cuadrados. Nosotros creemos que tiene todo el potencial, tiene mucha tierra para seguir desarrollando. Es la ciudad que más crece de Latinoamérica completa. ¿Cuál es el candidato de Luis Abinader? El Luis Abinader es Luis Abinader. No, no, el candidato que prefiere es Luis Abinader. No creo que tenga un candidato preferido. Luis siempre ha sido una persona muy justa. ¿Usted le consultó para este? Sí, claro. ¿Qué le dijo él? Que trabaje. Que siga adelante, que haga mi esfuerzo y que gane el mejor que es, el que va a apoyar, el que la gente prefiere. Tío, usted está enunciando los problemas que todos conocemos, Santo Domingo Oeste tiene todo lo que usted ha dicho, lo ha tenido hace tiempo, ahí están los hospitales, están los aeropuertos, está el puerto, bueno, eso está ahí. Y los problemas que usted enuncia son así, problemas del transporte, la organización del tránsito, problemas de basura. Pero mi pregunta es, ¿cómo es que eso se va a resolver? Díganle a la gente, a veces la gente le compra la idea. ¿Cómo es que usted va a organizar el tránsito? ¿Cómo usted va a hacer con la basura? Lo primero que te puedo decir es que, como te dije, es construir un sistema del manejo de los desechos sólidos. Hay que tomar las mejores decisiones, hay que contratar a las compañías que nos puedan ayudar a darle solución a eso. Pero déjame decirte algo. Uno de los grandes problemas que tenemos en la ciudad es la falta de recaudación. Santo Domingo Oeste recauda mucho menos que el distrito en proporción de lo que recibe. Y eso tiene que ver que tampoco hay un sistema del manejo oportuno de los servicios y tampoco hay un sistema de generación de ingresos extra. Si nosotros explotamos un poquito el turismo, estoy hablando de mil turistas nada más, mil turistas nada más, representarían para Santo Domingo por encima de los 600, 700 millones de pesos extra al presupuesto que tiene actualmente. Lo primero que tiene que hablar es de ingresos. Otra cosa es que desafortunadamente nuestros alcaldes no se han dedicado a gestionar los fondos que le corresponden a Santo Domingo Oeste. Es decir, Santo Domingo Oeste hablamos de un hospital, pero el único hospital que hay es el Darío Contreras y la maternidad de los Minas. Pero Santo Domingo Oeste no tiene un hospital general que pueda operar una apendicitis rápida ni que pueda tratar un infarto al miocardio. Toda la gente que se infarta en Santo Domingo Oeste tiene que venir corriendo a la Plaza de la Salud. No tenemos estadística de cuánta gente muere en el Puente Duarte. Entonces hay que trabajar también sobre eso. Cuando me hablas del cómo, lo primero que tienes que hacer es organizar la gente. Tienes que reunirte con la gente y tienes que hacer acuerdos con ellos. Tienes que hacer acuerdos con tus juntas de vecinos, tienes que hacer acuerdos con todos los actores del sistema, con los empresarios, tienes que hacer acuerdos con el pueblo común para que podamos llegar a un acuerdo en el tema de la basura. Porque mientras la gente siga tirando la basura en la calle y no haya ningún tipo de consecuencia sobre eso. Pero eso pasa porque la gente, como no hay un sistema, la gente no sabe a qué hora va a recoger la basura. Entonces tú tienes que organizar y hacer eso que sea predecible. A qué hora vamos a recoger la basura, qué día lo vamos a recoger, por dónde vamos a pasar para que la gente tenga la confianza y no tire la basura en cualquier lugar. Si usted le dice a la persona a qué hora va a recoger la basura, si tú acuerdas con ellos, qué día va a pasar el camión, por dónde va a pasar el camión y qué tipo de basura debe sacar a la calle, las cosas son más predecibles. Al ser impredecible, la gente tiene temor, saca la basura, la tira en cualquier sitio y tenemos cientos de vertederos improvisados. Profesor, ¿la ciudad de la salud no está de aquel lado? No, la ciudad de la salud está en Santo Domingo Norte, que desafortunadamente nuestros alcaldes no pudieron reclamar eso. Nosotros tenemos cientos de metros, de miles de metros cuadrados que están perfectamente disponibles para ser una ciudad de la salud, que es la ciudad más creciente. Santo Domingo Este recibe, todo el que viene del este lo recibe Santo Domingo Este. ¿Qué impacto considera usted tendrá en las elecciones generales, presidenciales, y particularmente en la posibilidad de que el presidente Luis Abeneder se reelija lo que pasa en febrero en las municipales? Pienso que el municipio, sobre todo municipios como Santo Domingo Este, sugieren, sugieren, siempre lo han sugerido. Ahora, precisamente, cuando el presidente va a una primaria, atrae bastante el voto. Cuando el presidente no está dentro de la primaria, el voto se queda muy rezagado. Entonces, yo creo que sí, que es sugerente. Entonces, digo que es determinante, pero más o menos indica cómo podría... Porque usted, imagino, sabe que esa gran cantidad de precandidatos, si bien es bueno, porque eso da diversidad al votante, pero en el caso de Santo Domingo Este y el PRM, ahí está el germen de la división servida. O sea, hay una situación muy compleja, sobre todo entre Manuel, hay un grupo de tres o cuatro que están más o menos juntos, que son los dirigentes históricos del PRM ahí, los que crearon el partido. Usted, que igual que Manuel, llegaron, digamos, nuevos. Hay una situación ahí que es compleja. Bueno, yo... Y que el que salga no necesariamente tenga capacidad de unificar al partido. Yo creo que nos hemos puesto de acuerdo. O sea, aquella vez fuimos a una primaria, Manuel estuvo, yo competí, apoyé a Manuel. Inmediatamente Manuel resultó ganador. Le dimos todo nuestro apoyo, al punto de que dirigimos una circunscripción. Yo creo que esta vez no será diferente. Esta vez vamos a competir todos y tenemos la conciencia plena de que hay que ganar en el municipio. Perdóname allá, don Gustavo. Pero tal vez algunos televidentes no recuerdan o no saben de su actividad muy particular. Usted sigue siendo pastor, su iglesia, ¿cómo va esto? ¿Qué ventaja significa usted tener una Grey? ¿Es muy grande? ¿Cómo es el tema de la iglesia y cómo participa? Bueno, no te diría que es tan grande. Manejamos la Grey que podemos manejar y compartir con nuestras actividades. ¿De qué denominación es? Pentecostal. Pentecostal. Iglesia Pentecostal. Don Luis, por ahí va mi pregunta. Si él tiene alguna reflexión sobre la relación que ha habido en los dos grandes casos de corrupción donde hay dos pastoras evangélicas, dos pastoras y su contacto con la política. Y hay muchos que no son pastores también. El tema es que el caso de los pastores se destaca. Son seres humanos. Yo soy un ser humano, soy un profesional, gracias a Dios, que me he desenvuelto. Me he desenvuelto por 25 años en el sector privado. He tenido la dicha de poder escribir siete libros y he sido asesor de muchísimas empresas. Que en mi vida personal he decidido ser coach espiritual o pastor de muchas personas durante más de 20 años. Yo creo que hay gente que prefiere ser doctor, hay otro que prefiere ser deportista, hay uno que prefiere ser agrónomo. Yo he preferido en la vida compartir mi vida con el pastorado. Eso me ha dado una visión, una perspectiva distinta de las cosas. Pero yo creo igual que a todos los seres humanos les cabe la responsabilidad de cumplir con sus labores, de alejarse de lo que está mal hecho, sea pastor o no sea pastor. Digo, hay un tema de reflexión, me dicen, en el partido suyo, en el PRM, y es que uno de los puntos de la geografía nacional donde el partido aparece menos fortalecido es justamente en la demarcación suya. ¿Qué está pasando? Yo diría que no es así, o sea, estuvimos en algunos momentos, como en cualquier momento, producto de algunas situaciones que tuvimos en el interior del municipio, pero ya el partido está muy fortalecido ahí y creo que gana sin mayores dificultades. Gracias a Dios. Las encuestas de trabajo que conozco del PRM y otras parecidas indican que es un trabajo por hacer todavía la recuperación del partido en el municipio más poblado de la República Dominicana. Bueno, no sé bajo cuáles te manejas, pero yo tengo encuestas recientes que nos dan cerca de un 45% en la ciudad, lo cual es muy bueno. De hecho, los dos partidos de oposición todavía están por debajo de nosotros como partido en Santo Domingo Este. Esa es la encuesta que yo manejo hasta el último momento y creo que ha habido una recuperación. El presidente ha invertido más de 25 mil millones en Santo Domingo Este, hizo la prolongación de la avenida ecológica hasta Samaná y la vamos a llevar hasta Boca Chica. Estamos haciendo la hípica que llega desde la avenida práctica, desde la avenida precisamente ecológica hasta la carretera Mey, está haciendo la avenida de la grúa, está prolongando la avenida de San Isidro con ocho carriles, está ampliando la avenida privada, está haciendo el malecón de Santo Domingo Este y ha invertido más de 2.500 millones de pesos en agua, mejorando notablemente el suministro de agua en toda la ciudad, pese a la seca que tenemos actualmente. El presidente ha hecho un gran trabajo en Santo Domingo Este, que todavía la mayoría de esas obras no han sido inauguradas y la ciudad realmente, yo te garantizo que antes de que finalicemos este año, será una ciudad muy robusta respecto al apoyo a nuestro partido y a nuestro presidente. Dios, gracias por acompañarnos, tenemos que despedirnos en este momento, estaremos en disposición de seguir informando al país y al municipio suyo, a la Santo Domingo Este, sobre sus aspiraciones y lo que ocurre en el proceso de escogencia para el candidato, los candidatos que escoja su partido. Tenemos que irnos a publicidad, ya tenemos a Juan Manuel Méndez con nosotros, que estaremos conversando con él sobre los operativos del COE en breve. Muchísimas gracias. Gracias.